qué pasó muchachos turno 35 y que estamos haciendo ya ni me acuerdo que estamos haciendo gatos gatos a lo cabrón sí verdad en gatitos acabo de ver lo que me pasó en la partida de de menelic y no lo superó que me hayan destruido una ciudad malditos bárbaros malditos bárbaros bueno pues vamos aquí a ver qué encontramos y tenemos que jugar bien esto recuerden que son tres juegos en la de menelic pues ya me destruyeron una ciudad aquí este es el segundo juego estamos más o menos creo que vamos bien y en el debido creo que también vamos más o menos más o menos más o menos porque el terreno hendido no me favoreció mucho pero bueno pues se se juega con lo que se tiene aquí voy a quedar aquí con mi guerrero vigilando estas tierras de acá y listo pues parece que es todo o sea creo que no puede ser hecho nada más aquí estamos construyendo una un campus un campus campus y no hay nada más que hacer aquí por el momento a ver yo estoy aquí trabajando 3 y 1 está feo está feo creo que va a trabajar esta 3 y 1 pero de comida para que crezca rápido esta ciudad porque si no va a tardar a rañales a ver cuánto tiempo va a tardar así 5 turnos para otro colonos y creo que vamos así si éste no sale rápido no pasa nada no pasa nada lo que hacemos es este trabajar con este y los otros dos que tenemos y listo entonces vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno es más sabiendo que esto va a tardar un montonazo yo creo que vamos le metiendo un poquito ya al campus no o no sí o no es que sabiendo que bueno ya que salga este va a salir todavía más rápido entonces vamos a dejarlo si vamos a dejarlo así entonces nos vemos en el próximo turno